Bienvenidos a nuestros servicios informativos, hoy es viernes 15 de abril y aquí vamos a comenzar el repaso a las noticias más destacadas de las últimas horas. Los responsables de la agricultura local se reunieron ayer en el Consejo Regulador de Nominación de Origen Málaga, donde han arrancado el compromiso de la participación de personal de este ente en las jornadas de FP del sector vitivinícola que se desarrollarán en nuestro municipio. Este jueves se celebró una importante reunión en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, en la que el concejal de Agricultura Francisco Becerra Rojas y el técnico de FUMADES, José Carlos Castaños, participaron activamente. De este encuentro han obtenido el compromiso de José Manuel Moreno, secretario del Consejo Regulador, y Javier Aranda, técnico de este organismo, de su participación en las jornadas de FP y empresa en el sector vitivinícola. Colaborarán en los talleres de FP, análisis actual y proyección futura, así como en el debate sobre el papel del Consejo Regulador de la denominación de origen en el sector de la vitivinicultura. Estas jornadas, que se celebrarán los días 20 y 21 de mayo, tendrán una importancia notable en el sector y darán de nuevo a Manilva un lugar preferente en todo lo relacionado con la vitivinicultura. Próximamente les ampliaremos la programación de dichas jornadas, una vez se haya completado el organigrama de intervenciones, ya que se está invitando a las máximas personalidades del sector.